A continuación vamos a ver lo último de la situación de Dembélé en el Barcelona, del posible fichaje de Taglia Pico. Veremos como uno de los medios de comunicación más importantes del país asegura que el Barça ya tiene fichado un crack para el próximo mes de junio y una maravillosa noticia de Pedri González. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y es que tras la última ausencia de Dembélé en un entrenamiento del Barcelona, reaparecido el francés en la ciudad deportiva. Que Usman Dembélé se quedara fuera de la lista de convocados del FC Barcelona para el partido de este domingo contra el Deportivo a la vez en Mendizor Rosa. No fue una sorpresa. Se entiende que el club mantiene su posición de no contar con él deportivamente después de que decidiera no extender su estadía en el Camp Nou más allá del 30 de junio de este año, cuando vence su actual contrato con la entidad catalana. Sin embargo, lo que sí sorprendió fue que el Internacional con Francia no asistió a la Ciutat Esportiva Jean Gamper durante la mañana de este domingo cuando estaba citado con el resto de sus compañeros. En esa reunión Xavi Hernández iba a anunciar los convocados para el partido y posteriormente la expedición azulgrana iba a emprender su camino hacia Vitoria, pero Demboles no se presentó. El Barça emitió un breve comunicado apuntando que el jugador del primer equipo de Usman Dembélé no se ha presentado esta mañana en la ciudad deportiva Jean Gamper, tal y como estaba citado por una indisposición gástrica. Este lunes ha reaparecido en el entrenamiento y se reincorpora a las sesiones dirigidas por Xavi Hernández. Ha dejado atrás en 24 horas sus problemas estomacales. El francés llegó a las instalaciones del club alrededor de las 12 horas. De acuerdo a diversas informaciones, continuaba con molestias en el estómago, pero desde los servicios médicos le obligaron a reincorporarse a las actividades del equipo. Hace poco menos de una semana, Mateu Alemani comunicaba que Dembélé no iba a renovar y que por ende debía abandonar el FC Barcelona antes del 31 de enero, cuando finaliza el marcado de fichaje de invierno. Hasta el momento nada ha cambiado y el francés mantiene su posición de terminar su contrato y marcharse como agente libre el 1 de julio. Todo parece indicar a que ninguna de las dos partes cederá, pero el Barça es quien más puede perder. Desde la Asociación de Futbolistas Españoles anunciaron que intervendrán en el caso de Dembélé y su presidente, David Aganzo, anunció que formará parte de la defensa del jugador ante la injusta postura de la azulgrana. No podemos permitir que futbolistas como Dembélé pueda tener ningún tipo de presión ni ser apartados. Nos han llamado la atención las declaraciones del club e intentamos poner coherencia, anunció Aganzo, cargando además contra las declaraciones de Mateu Alemani. Las declaraciones de Mateu Alemani no le hacen ningún favor al fútbol. Se han abierto las puertas a la guerra y el Barça viene sin mucha defensa. Por tanto, así está la situación de Dembélé en Can Barça. Vamos a hablar ahora de César Azpilicueta y es que aseguran que el defensa lo tiene hecho con el Barcelona. El FC Barcelona necesita reforzar su saga si quiere que el proceso de reconstrucción de Xavi Hernández tenga un efecto de bola de nieve y regrese a la gloria de la máxima entidad del fútbol en Cataluña. Para eso deben ser firmes en el mercado de fichajes y buscar las mejores opciones disponibles según sus propias posibilidades económicas. Los jugadores que terminan su contrato a final de temporada son los preferidos del club y ya Joan Laporta tiene un objetivo en la mira. César Azpilicueta ha sido uno de los mejores posicionados en la lista de Xavi y en base a una información revelada por el periodista José Álvarez de El Chiringuito, de Jugones, el defensor del Chelsea lo tendría todo prácticamente cerrado con el Barça para poder formar parte del primer equipo en las próximas tres temporadas. Además aseguran desde el plato del show de Mega que la tercera campaña sería opcional y llegaría a coste cero en verano ya que no renovará con los Blues. El Navarro sería una pieza importante para el nacido en terraza quien ya ha visto como Thomas Tuchel y el propio Luis Enrique en La Roja han depositado su confianza en él. Su polivalencia y liderazgo en la defensa lo convierten en un capitán neto, además de que puede ejercer de lateral o como central. Actualmente es un indiscutible en el once titular del conjunto londinese y es uno de los jugadores más importantes por lo que la atención de los Stamford Bridge es renovarle a toda costa. Sin embargo, desde el programa dirigido por Josep Pedrerol han sido contundentes y creen que el nacido en Pamplona no pasará otra campaña en Londres, por lo que comenzará a vestir la elástica culé a partir de la próxima pretemporada. Desde que tomó el mando del banquillo, el agarense ha tenido en mente a varios jugadores con experiencia que podrían aportar un valor inmediato a la plantilla y si todo marcha viento en popa. Otro de sus fichajes favoritos estaría aterrizando en el Camp Nou para inicios de julio. Vamos a hablar ahora del posible fichaje de Tagliafico y es que el argentino ha parado todas las negociaciones porque quiere ir al FC Barcelona. Uno de los deseos de Xavi Hernández es tener a otro lateral que pueda ayudar tanto a Jordi Alba como a Dani Alves, ya que Minguesa y Dez no tienen su confianza. El club azulgrana ha apostado por Tagliafico y este ha respondido. Según informa el diario Marca, el jugador de Ajax ha decidido darlo todo por el Barcelona, de modo que le ha pedido a su representante que de momento paralice todas las negociaciones o posibles nuevas ofertas para tratar de llegar a un acuerdo con los culés. Por Tagliafico no será, ya que pactar un contrato con él no será complicado. Donde estarán las dificultades será en el diálogo con el Ajax, puesto que los neerlandeses quieren un traspaso. El Barcelona ofrece una sesión con opción de compra que no obligatoria hasta el final de la temporada. Mientras tanto, Tagliafico espera con la ilusión de que todo pueda resolverse. El club del Camp Nou se apoya en la buena relación que mantiene con el Ajax para que finalmente haya un acuerdo final y pueda contar con un Tagliafico que llegaría para subirse al barco pronto. Y ya para acabar, vamos a hablar de unas declaraciones de Xavi Hernández sobre Pedri González. El Barcelona volvió a sonreír tras una trabajada victoria ante el Alavés. A los azulgranas les costó llegar al gol, aunque la actuación de los pesos pesados del equipo ayudó a lograr el objetivo. Uno de ellos fue Pedri, que no pasó desapercibido para su entrenador. Pedri es una maravilla de futbolista. Con 19 años, que lo haga prácticamente todo bien es espectacular. A veces le hemos hecho bromas sobre dónde ha venido, de qué escuela venía, cómo se perfila, cómo mira antes de recibir, mira tres o cuatro veces. Esto es percepción en el fútbol y eso es una maravilla, continuó Xavi y concluyó con la enorme proyección del canario. Eso le falta a muchos futbolistas. Pedri es la excelencia de lo que queremos nosotros. Es un espectáculo verle jugar y puede liderar. Por tanto, estas son las palabras de Xavi Hernández sobre Pedri. Y nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de las demás noticias. ¿Qué os parece que Dembélé haya vuelto a los entrenamientos 24 horas después de alegar que tenía problemas de salud? ¿Qué os parece el posible fichaje de Azpilicueta? Así lo aseguran en el chiringuito. Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver el vídeo! Gracias por ver el video.